Encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes y herido su corazón. Es viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor. Ese señor de las ganas, en las buenas y en las malas, siempre estuvo por responder. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia.